Hola a todos, hola niños, ¿cómo están? Me llamo Giselle y hoy formo parte del grupo de proyecto de mentor del libro y hoy vamos a hablar sobre narices. El libro de esta tarde se llama Esta cara necesita una nariz. Miren qué bonito está el libro. Vamos a comenzar. Estoy haciendo una magnífica cara. Cuando empecé tenía una idea muy clara, pero ahora un gran problema me entristece. A una cara esta cara no parece. Dos ojos, dos cejas y dos orejas ya le di. Para ver froncir el ceño y oír, claro que sí. Una boca sonriente, un mentón pronunciado. ¿Y entonces qué falta? ¿Ya te lo has preguntado? El hocico, la trompa, la alfateadora. ¿Adivinaste cuál es mi problema ahora? Ahí justo en el centro debe haber una nariz. Cuando esta cara tenga una, yo seré muy feliz. Simplemente no logro encontrar la nariz perfecta. Pobre piedras, cuentas, zapatitos de muñeca. No, demasiado grande. Ay no, muy pequeña. Y esto no funciona ni en sueños. Veamos. Debe ser sonora para resoplar y estornudar. Con al menos un orificio para oler la brisa del mar. Más algo de música y la idea está completa. Como el sonido al soplar una trompeta. ¡Oh! Veo la nariz perfecta. ¿También la ves tú? Un silbato colorado llamado casú. La colocaré en medio y soplaré. Vas a ver. Seguro que hará todo lo que una nariz debe hacer. Esta nariz funciona. Sabía que sería así. Para mí ahora sí parece una cara. Y para ti... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!